¡Fuerte, Madrina, fuerte! 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 Patrocinio Suárez y Luis Alberto Asmat Rivera. ¡Fuerte, Madrina! ¡Fuerte, Madrina, fuerte! Nuestra universidad posee un conjunto de símbolos a través de los cuales expresamos nuestra identidad y exaltamos nuestros valores. Entre ellos están las medallas y diplomas que hoy recibimos y luciremos con mucho orgullo como miembros de la comunidad marquina. En ceremonias tan especiales como esta, lucimos una espléndida topa utilizada en personas distinguidas con reconocimientos, grados y dignidades propias de su trayectoria académica. Por otro lado, llevamos un birrete de cual pende una borra, ubicada en este momento en el lado izquierdo, la que por medio del acto de cambio de borra, pasará al lado derecho como símbolo de madurez personal y profesional, pero que va más allá de acordar el esfuerzo desplegado durante todos estos años. Hoy es el fin de esta etapa. Mañana comenzará a escribir 46 historias diferentes, pero quiero pedirles, compañeros, que a pesar de la distancia, la inconstancia o el tiempo, nos comprometamos a estar juntos y recordar siempre momentos tan especiales como este. Señores, les invito a compartir este momento tan significativo para nosotros, pues efectuaremos el acto de cambio de borra. ¡Promoción de pie! ¡Promoción! ¡Hagamos el tradicional cambio de borra! ¡Hagamos el tradicional cambio de borra! ¡Ingenero Tamarguino! ¡Ya estamos graduados! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando nuestra casa cumplió 400 años, el Papa Pío XII envía a San Marcos una carta diciendo lo siguiente, San Marcos es la gloria insigne del Perú, memorable por tus esclarecidos hechos y gloriosa por tu antigüedad. Y de la misma manera, la UNESCO declarará a la Decada de América, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Señoras y señores, sus hijos han vivido un gran tiempo en estos clausos llenos de la historia y tradición samarvina, de esta fuerza que no tiene Parangón y que se proyecta al mundo entero, porque en cualquier parte del mundo encontramos un profesional forjado en nuestras aulas. Promocion sus diplomas formadores. El éxito comienza con la voluntad. El hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Y en la sola idea de postular a nuestra casa, ellos ya lograron el triunfo. Y ahora, es merecer presentarlos oficialmente desde ustedes. Con suena, señor Ricardo, señor Padrino, señoras y señores, presento a su promoción, Rabia Perlan, conectando redes, construyendo futuro, de la siguiente manera. Promoción. A partir de ahora, que nadie, absolutamente nadie, se atreva a destruir con los pies lo que ustedes van a levantar con sus manos. Gracias. Con suelo en 653, ¡Gracias!